Lo está haciendo con todo el mundo, inclusive ayer ya hablé con Alejandro Higuera, por ejemplo, hemos estado en contacto con mi equipo, con Edgardo, con Adolfo, y bueno, aquí lo importante es que no solamente son ellos, sino también están aquellos que solicitaron su registro como precandidatos a regidores, a diputados y que no llegaron a todos, vamos a ir a buscarlos para que sepan que este partido es un partido vivo, que esa posibilidad que tuvieron ellos no se vaya a desperdiciar, sino al contrario la aporten para darle a Sinaloa viabilidad, darle certeza a la elección y que el Partido Acción Nacional gane y refrende el triunfo que obtuvo en el 2010. ¿Por qué hemos visto dimes y diretes entre el actual dirigente y el ex dirigente Edgardo? Bueno, esto es parte de algunas cosas que prevalecen en los partidos, aquí insisto, el PAN es un partido vivo, que se dicen las cosas de frente, es el único partido que está tomando decisiones en torno a situaciones de irregularidades en los candidatos, como el propio caso de la diputada. ¿Cómo va a estar usted acá? Cosa que no están haciendo los demás, invitamos nosotros, le hemos dicho al PRI que también revise sus candidatos y que se atreva a hacer lo que el PAN a los ojos de la ciudadanía está haciendo. ¿Pero este tema no te va a perjudicar? ¿Cómo está definido?